Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver las compras que hemos realizado en este mes de julio Como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver las compras que hemos realizado en este mes de julio que casi podríamos decir que es un especial Nintendo Switch porque en total habrá, creo que hay como 15-16 juegos, no sé, hay un montón de Nintendo Switch Este mes me ha ido la puta, oye, y casi todos nuevos, o sea, creo, de hecho, que creo que no hay ninguno de segunda mano Pero bueno, eso ahora después lo vamos a ir viendo, vamos a ir por generación Vamos a empezar por lo más antiguo, vale, que es Nintendo DS y luego vamos a subir un poquito Play 3, Play 4 y demás Vamos a empezar, Nintendo DS, empezamos ya con las compras, otro mes más que tela Empezamos, Nintendo DS, lo hacemos con este Safe Cracker Un juego de puzles que sabéis que es un género que me gusta mucho Esto lo compré en Zex por 4 euritos, me salió regalado Un juego con su manual y todo, aquí lo veis completito Y bueno, pues ¿de qué trata Safe Cracker? Ya sabéis, como siempre, en la parte inferior izquierda de la pantalla estaréis viendo vídeos del juego y demás Y esto básicamente trata de un juego de puzles en el que tenemos que ir haciendo, no sé si en total son 40 o 50 puzles, algo así Y bueno, pues estamos en una mansión, vale, de una familia pues muy rica En la que el dueño, vale, lo que es el dueño de la casa y el, digamos, el padre de la familia Fallece, vale, y toda la herencia que tiene, que es mega multimillonario Pues están metidas en puzles, vale, como en cofres y demás Entonces, deja como una carta escrita y, pues bueno, la historia es que para que recibas esa herencia Tienes que abrir estos puzles, vale, pues tienes que hacer diferentes puzles para recoger la herencia El juego mola un montón, ya digo, o sea, hay muchísimos puzles de cualquier cosa Hay un puzle en cualquier habitación, en cualquier sala, desde una caja fuerte hasta, no sé, cualquier cosa Cualquier cosa es un puzle y de ahí, pues al resolverlo, pues vamos a ir resolviendo estos diferentes puzles Como digo, que en total, si no recuerdo mal, eran 40 Y bueno, pues ahí conseguiremos esa herencia Ya digo, si os gustan los juegos de puzles, si os gustan así de calentado la cabeza y demás Pues muy divertido este Safe Cracker y, bueno, pues por el precio ya veis, muy buen juego, eh Vamos con otro, lo hacemos ahora con King Possible Esto, si no recuerdo mal, creo que era una serie de Disney, puede ser Es que, no sé por qué me suena, bueno, es que sí que sale aquí Disney Pero me suena esto de verlos antiguamente, hace un montón de años en Disney Channel o algo así Una serie de esto, me suena, eh, pero bueno Juego de plataformas, por 3 euritos Juego de plataformas, muy buen juego de plataformas, eh Esto es típico juego que lo ves así y dices, bueno, esto será, será morralla Pues no, eh, esto es un muy buen juego de acción plataformas Un juego que está realmente guapo, la verdad, y ya lo estaréis viendo en imágenes O sea, es un juego que tiene un muy buen colorido Eh, un juego con varios escenarios, plataformas en 3D Y ya digo, o sea, no os dejéis llevar así por, porque parezca algo como infantil y tal Porque la verdad es que es un muy buen juego de plataformas Y este de hecho creo que en Game Boy Advance había algún que imposible o algo así Pero en DS especial, este Communicator en especial Es un muy buen juego, ya digo, de plataformas de acción y muy recomendable, eh Uno de esos juegos que, por lo que vale, no cuesta absolutamente nada Y es un buen juego para ampliar el catálogo, eh Y por último lo hacemos con este Spider-Man, el reino de las sombras Eh, esto me salió por 5 euritos, ahí lo estáis viendo Luego después por aquí, de hecho lo voy a enseñar ya Aunque luego lo veremos en profundidad Pero esto es una tienda de aquí de mi pueblo que hacían un 3x2 en juegos Hay juegos, habían un montón Y bueno, yo me cogí estos tres, vale, los voy a enseñar ya Me cogí estos tres, Wolfenstein 2, por 10 euritos El Ferrari Challenge Trofeo Pirelli por 4,95 Aunque ahí el PlayStation sería un tab, pero bueno, 4,95 Y bueno, pues el de inferior, o sea, este por ejemplo O este, me da igual, eh, salió gratis, vale O sea, que por 15 euros me llevé estos 3 juegos Y la verdad es que, que muy contento con la compra Este, este Spider-Man la verdad es que, que es también un muy buen juego Esto está en más plataformas Esto está también en PlayStation 2 Incluso que yo en PlayStation 3 está Pero bueno, esta versión es un poquito distinta Es un poquito distinta Esto es un juego en 2D, vale Es un juego de, también de, de acción Con toquecillos de plataformas en 2D Y bueno, pues ambientado en, en Spider-Man Spider-Man, vale, como lo queréis llamar Y bueno, pues la verdad es que, que un muy buen juego Y por 5 euritos, tío Pues ya veis que, que ampliamos este mes Catálogo de 3DS con, con 3 muy buenos juegos, eh Y ya veis el, el precio, eh O sea, por 10 euros, tío Por 10 euros tenemos aquí un poquito más Tenemos aquí un buen catálogo de, de Nintendo DS Lo vamos, vamos a seguir ahora Lo vamos a hacer con Play 3 Acabaréis de ver el juego Este Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Vale, que esto, pues como digo Me salió por, por 5 euritos en esa tienda Y bueno, pues la verdad es que también Un, un muy buen juego de carreras, eh Mira, aquí estáis viendo los diferentes coches Vale, en total no sé si son 50 Ferraris O algo así los que hay De, de todas las épocas, eh Desde los primeros que hubieron Hasta, esto creo que llega hasta el 2008 O algo así, creo que es este juego Que era el Ferrari FFX Si no recuerdo mal Creo que era No sé si sale por aquí Mira ahí ese cochecito de Senna, eh Qué grande, tío Qué grande esto en Senna, eh Y bueno, pues la Esto es pues de ir haciendo carreras Con, con diferentes Ferraris Tiene toque de simulador Este juego Es bastante, hostia Cambia mucho de llevar un Ferrari a otro, eh Cambia mucho lo que es La manejabilidad del vehículo y demás Cambia un montón Y esto de hecho está Aquí lo veis, eh Está licenciado por Ferrari Y bueno, pues la verdad que Mira aquí, aquí sale 50 Ferraris, eh 50 Ferraris Desde el clásico hasta el FFX Que creo que es este que se ve aquí En la imagen Y ya digo Incluso de hecho el juego Trae un tutorial Vale, para que te explican A conducir Los diferentes Ferraris Porque es que ya digo Este es un juego de De simulación Y, hostia Es un muy buen juego De coches para Playstation 3 Y ya veis el precio De risa, eh Así que Ferraris Sale Cuidado, eh Ahora vamos a saltar Lo vamos a hacer ahora En Playstation 4 Voy a enseñar un jueguecito Que ya Los que veréis El vídeo de De juegos para jugar en verano Pues ya tenéis ahí la pista Y si recordáis Enseñamos este Abzug Que como comenté Va a ser un spoiler De las compras Pues bueno, pues si Es de una de las compras De este mes Y es este Abzug Por 12 euritos Un juego muy tranquilo Un juego muy relajante Un juego de De explorar En el mar Básicamente, vale Somos un submarinista Y bueno Pues tenemos que ir Explorando varias zonas De Pues de lo que es El océano Y la verdad Es que es un juego Ahora para el verano Un juego muy relajante Muy relajante Muy tranquilo Es que estamos en el agua Metidos O sea que Además es refrescante O sea que Vamos por zonas Muy bonitas El juego es súper bonito Hay zonas así Hay como una zona Esto ya lo expliqué También el otro día Hay como una zona De coral y demás Es preciosa esa zona Es preciosa Y bueno Pues aquí Vamos viendo Los diferentes peces Que hay Las diferentes zonas Y ya digo Es un juego Que a los que A ver Es un juego También muy especial Porque a los que No os gusta este tipo De juegos Os vais a aburrir Pero de una manera Increíble A los que no os gusten Los juegos tipo Journey O cosas así Es que os vais a aburrir Muchísimo Os vais a aburrir Muchísimo Pero a los que Os gusten así Las aventuras Tipo Walking Simulator Podríamos decir Que no hay mucha acción Pero Pero es para Jugar tranquilo Y relajado Pues muy recomendable Es Abzu De verdad que Es muy recomendable Luego vamos con otro más El que acabamos de enseñar Ahora Wolfenstein 2 Y bueno Pues este fue Una continuación De lo que era Wolfenstein Una saga Que a mi me gusta Muchísimo La verdad es que Los he jugado a todos Los he jugado a todos Al New Blood Al Bueno En fin Incluso ya En la época De los 90 Empecé Y ya jugué A un Wolfenstein Que había Y son una pasada La verdad es que Son juegos Que molan un montón Esto pues ya lo habéis Ambientado en América En el 61 Y son juegos Muy bestias Juegos muy bestias Y esta segunda parte Pues por lo visto Se ve que es De los mejores Wolfenstein que hay Así que habrá que probarlo Porque Ya digo A mi en general Es una saga Que me gusta un montón Son unos shooters Muy diferentes A cualquier Así tipo Call of Duty Y demás Son muy diferentes A ellos Esto en la historia Son muy guapas Las historias Molan un montón Y a mi los shooters Que con el paso del tiempo Me ha ido enfriando Vale Sobre todo Cuando hubo Aquel boom En Play 3 360 Yo creo que La llegué a aborrecer Y luego Si que es verdad Que en Play 4 Tuve un boom Muy bestia Con Black Ops 3 Que le metí No se lo he dicho Varias veces Pero le metería Cerca de mil horas A que el juego Porque nos juntábamos Los colegas A jugar Y eso era Era vamos La competitividad máxima Era una cosa increíble Y bueno Pues esto ya digo Esto se Yo estos juegos Los juego Pero en plan Por su modo historia No por el online Ni nada Y modo historia La verdad es que Molan un montón Ya digo Yo que hoy en día Ya estoy muy Muy frío Con los shooters Estos Wolfenstein Siempre entran muy bien Siempre entran muy bien Luego seguimos Lo hacemos con otro más Lo hacemos con este La familia Adams Cuidado Un juego de Minijuegos Esto Veis aquí el precio Ni de coño Me he gastado 40 euros En esto Vamos Ni que estuviera loco Ni aunque fuera rico Me he gastado 40 euros Yo en esto Pero bueno Esto lo compré En Fnac A 5 euros Esto lo vi en Fnac Y lo tenían ahí A 5 euros Lo cogí Y me dijo Pues te llevas El último que hay Y dice De hecho es que esto Ni sabíamos que lo tenía aquí Pero bueno Pues nada La familia Adam Un jueguecito tipo Pues Podríamos decir Como un Super Mario Party Algo así Porque es para Para jugar en familia Con amigos Y tal Y bueno pues ahí También puedes jugar solo Evidentemente Contra la máquina Pero son juegos muy divertidos Para jugar con Con amigos Con la familia Con la pareja y tal Y ya digo Son pues de minijuego Basados en En la En la familia Adam Y la verdad Es que es muy divertido Y por 5 euros Pues ya veis Un regalo Un regalo La verdad Y acabamos Y acabamos con Playstation 4 Y lo hacemos con este Monster Hunter World Juego que ya veis Ahí por 12 hiritos En la edición Steelbook Y además es que Está como nuevo Un juego que Que bueno pues Me entra un poco El boom de Monster Hunter Porque me vi la película No es nada Del otro mundo Pero Iba con cero expectativas A verla La verdad Y me la puse El otro día En la tele Y que ya sabéis Aquí hace tiempo Enseñé la steelbook De la película Que me la compré Y bueno digo Bueno A ver No es nada Del otro mundo Pero Está entretenido Y mira pues Me puse a jugar Monster Hunter En Switch Y el otro día Entré a un sex Y vi este por 12 euros Que justo Justo lo acababan de vender Un chico Lo acababa de vender Y le habían puesto el precio Y me dijo Joder Hace 5 minutos Me dijo El chaval de la tienda Y dice Hace 5 minutos Lo acabamos de comprar Digo pues Ya me lo llevo yo Así que ya veis Es que está como nuevo Es que está como nuevo El juego tío Así que esto pues Para meterle más Más horitas Y coño Una edición a steelbook Por este precio Y un juego De meterle Ya digo De meterle a estos 400 horas Pues la verdad Es que me parece Una buenísima compra Esa steelbook De Monster Hunter Vamos a ver Con otro Lo hacemos con Playstation 5 Vale Y hay 3 jueguecitos Vamos a empezarlo Venga Vamos a hacerlo Con Trek to Yomi Un juego Que esto lo compré Esto lo compré En Amazon Esto lo compré En Amazon En el Prime Day Creo que de hecho Tenéis ahí El vídeo Si me acuerdo Lo dejaré por aquí arriba El enlace Al vídeo De las compras Del Prime Day De Amazon Y esta fue una de ellas Esto me salió Si no recuerdo mal A 17 euros O sea que Con braza increíble Y bueno Pues esto ya sabéis Un juego Con una personalidad Muy única Un juego En blanco y negro Una acción En 2D Vale Es un juego Que simplemente Pues nos movemos En 2D De izquierda a derecha De derecha a izquierda Y bueno Pues es ir acabando Como enemigos Como una especie De beat em up Se podría decir Es como una especie De beat em up Ambientada Así en la época Samuráis y tal De Japón Y bueno Pues un juego Ya digo Que ya solo por la estética Por así en blanco y negro Y tal Me llama muchísimo la atención Y le tenía Le tenía muchas ganas A este Trek to Yomi Y joder Se puso por 17 euros Y se vino Pero rapidito Para casa Luego seguimos Lo hacemos con otro Y lo hacemos con The Night Witch Un juego que este Se puso de oferta Flash en game Por 20 euritos Creo que de hecho Aún sigue Si lo miráis Creo que aún sigue A 20 euritos Y esto es Esto es con braza Esto es con braza De verdad Porque además Viene con Cositas aquí dentro A ver Que no se vean Por aquí Es que ya sabía yo Que había Había un código Viene un código Con el soundtrack Y luego pues aquí dentro Vienen unas Unas tarjetitas Esto es básicamente Una mezcla De géneros Un tanto rara Pero que le queda Muy bien Que es un Shoot em up Vale Un shoot em up Pero en Metroidvania Cuidado Cuidado la mezcla Que es explosiva Nunca mejor dicho Y bueno pues aquí veis Unas tarjetitas Aquí por detrás Con el logo del juego El nombre del juego Y bueno pues aquí Unas imágenes De la protagonista Y ya digo Un juego que Que tiene muy buena pinta Y hostia Ya solo por la curiosidad De jugar a un shoot em up Pero en Metroidvania Pues llama muchísimo La atención Y la verdad es que Por 20 euritos Me parece Una compraza Me parece una compraza Y ya digo Si miráis en game Creo que Que aún hay unidades Por comprar Y hostia Yo la verdad es que Os lo recomiendo mucho Es un grandísimo juego Este Veis ahí lo veis Brujería en shoot em up Y además con toque Metroidvania O sea que Espectacular Y por último En Playstation 5 Lo hacemos con este Mato Anomalies Un juego También un tipo JRPG Vale estamos Voy a sacarlo por aquí Porque aquí dentro También hay cositas Esta edición Esto lo compré En Mediamark Por 20 euros también Pero bueno Creo que Es un pez Suelto y también Está a 20 euros O sea que Cuidado Porque esta edición Parece que es Bastante escasa Y el juego Así suelto Se vende también A 20 euros Pero es que Esta edición también O sea que Tienes que llevar Cuidado Que no Que no la cuelen Porque aunque Aunque aquí Ponga la de Day One Edition Day One Edition También puede ser El juego suelto O sea que Lleva el cuidado Con eso Y nada Pues por 20 euros Pues esta pedazo De edición Que la verdad Viene aquí Con un Con un Arbus Que está Joder Está muy guapo La verdad A mi estas cosas Es que me molan Un montón Ahí lo veis Y bueno pues Mato Anomalies Es un juego Como digo Un JRPG Un juego por turnos El combate Cuidado Y bueno pues Estamos así como En una ciudad Ya lo veis Esta estética Así como Neo futurista No sé Mola un montón La estética Y bueno pues Hay como Unas grietas Así como En una ciudad Creo que está ambientado En Hong Kong O algo así Y bueno pues Es una ciudad En la que se crean Como unas grietas En la que se ven Como una especie De De bichos Y tal Y convierten Un poco a la gente Y eso Y hay que Hay que destruir Pues esas anomalías Vale Y bueno pues Ya digo Un juego Tiene muy buena pinta Lo malo es que Esto si no recuerdo mal Ah no Pues los textos Si que están en español Para los que tengáis dudas Si que tiene el texto En español Es que pensaba Que los textos Eran en inglés Solo en inglés Y japonés Pero no Vienen también En español Vale Lo he puesto para arriba Porque aquí dentro Te viene un DLC Vale Que está el código Por ahí detrás Y bueno pues Es un código En el que te incluyen Algunas cositas Para el juego Vale Así que Ya digo Este Mato Anomalies Muy buen juego Muy buen JRPG Y para los que os gusten Los combates por turnos Y tal Muy recomendable Y lo dicho Llevar cuidado Con la edición Porque en Amazon Ya digo En Amazon por ejemplo Se vende a 20€ Pero se vende a 20€ Solo el juego No es la edición Hasta con la cajita De cartón El artbook Y demás O sea que Cuando vayáis a mirarlo Miradlo bien Que no Que no os venga Topos libre Que no os venga Topos libre Y bueno pues Vamos a ir ya Con lo último Que es Nintendo Switch Ya digo Es que podéis ver Aquí la montaña Ahí os la enseño Es que es una montaña Increíble Algunos de ellos Lo habréis visto Porque fueron Algunos de ellos Creo que lo he enseñado Por ahí en algunas compras Y tal Pero bueno Vamos a empezar Lo hacemos Transirubi Un Metroidvania Con una estética Pixelar 8 bits Muy bonita La verdad Esto lo compré En Super Red Games No sé si hice un vídeo De esto Ya no recuerdo Si hice un vídeo Pero bueno Lo hiciese o no Aquí lo vamos a enseñar Y bueno pues ahí lo veis Un juego Ya digo Metroidvania Con toque así como Como de 8 bits Y esto pues ya sabéis En esta tienda así limitada Pues viene Con un pequeño manual Un librito Aquí una especie de artbook Y bueno pues la verdad Que es muy bonito Y a mi estos juegos Es que me gustan mucho Tío Me gustan mucho Esto lo pusieron De oferta En Super Red Games Vale Y pusieron el envío Gratis O sea que me salieron Pues ya digo Este creo que fueron 20 euros Si no recuerdo mal Creo que fueron 20 euros Cada uno Porque en total Creo que fueron unos 60 euros Y como el envío Era gratuito Pues la verdad Es que se me quedaba Muy buen precio Y ya digo Lo hacemos primero Con este Transilubi Vale Vamos a seguir Lo hacemos también Con este Book of Demons Esto es un juego Juego como de estrategia Nos vamos moviendo Por un tablero Y bueno pues simplemente De ir descendiendo niveles Vale Y esta es como una especie De rug like Podríamos decir Y bueno pues tenemos que Como digo Ir descendiendo niveles Ahí lo veis Un juego con una estética Como de origami Podríamos decir Porque es todo como Ahí lo veis El personaje Es como de papel Pero que doblado Sabes Del arte este Del origami Pues una especie De cosita Así se podría decir Gráficamente Me llama muchísimo La atención La verdad Y la verdad Es que el juego Está realmente divertido Es un juego Muy divertido Muy adictivo Esto es Pues ya digo Básicamente Nos vamos moviendo Como una cuadrícula Vista isométrica Estilo diablo Y bueno pues Ir avanzando Por zonas Y muy guapo Este Book of Demons La verdad Un juego muy recomendable Que ya digo Esto Si en físico No podéis encontrar O no os interesa Pagar ese precio Esto también Se pone muy barato En la iShop En tienda digital Estos juegos A lo mejor Se ponen a 3 euros O cosas así O sea que si os interesa Miradlo bien Y por último Me dice Con este Grable Dog Un juego Esto es súper desconocido Tío Esto Poca gente lo conocerá Y es un juego Y es un juego muy divertido De plataformas Hace mucho tiempo Salió un juego En NES No sé si recordaréis El Biocomando Creo que se llamaba Biocomando Y luego salió Como una especie De remake Que en 360 Y Play 3 Si no recuerdo mal O era solo exclusivo De 360 No recuerdo ahora Pero era un juego Que íbamos con un gancho Era el personaje Iba con un gancho Y con eso íbamos avanzando Por el juego Pues esto tiene esa estética Pero bueno Aquí somos un perrete Mucho más vacioso Y ya digo Pues es un juego De plataformas En el que con ese gancho Pues vamos a Vamos a ir avanzando Por la zona Vale Ahí en imágenes Lo estaréis viendo Y gráficamente Pues se ve muy colorido Pero muy muy colorido Y es un plataformas Gracioso Y la verdad Muy divertido Este Grapple Dog También Yo creo que es un gran Desconocido Del catálogo De Nintendo Switch Y yo este Yo lo recomiendo Mucho este juego Y ya digo Si lo veis por ahí Muy baratito De precio Me refiero en digital Porque esto en físico Entienda no vais a ver Ya que eso lo entienda Limitada En Super Rare Pues echarle un vistazo Echarle un vistazo Porque merece mucho la pena Luego lo vamos con otro más Lo hacemos con este Sakuna O Rise of Ruin Este juego es increíble Este juego es increíble Me faltaba en el catálogo Y esto lo vi en Amazon Creo que se puso a 25 euros En el Prime Day De hecho en aquel vídeo Si recordáis Dije Hay dos o tres juegos Que me faltaban aún por llegar Pues este es uno de ellos Este es uno de ellos Este Sakuna Era uno de los juegos Que me faltaba por llegar Y Y la verdad es que Ahí lo veis estéticamente Parece Me recuerda muchísimo Estéticamente A las películas Del estudio Gimli Y es que tiene Todo ese arte Y toda esa estética Y ya digo También un juego Muy colorido Un juego de rol ¿Vale? Creo que el combate Es por turno Si no recuerdo mal Hostia Ahora ahí me he pillado El combate Ahora no sé si era por turno Me suena que sí No sé por qué Me suena que sí Y esto lo bueno Es que cuando salió el juego No estaba traducido al español Pero ahora sí Ahora con un parche Que pusieron Ya se puede descargar Creo que solo la versión De Nintendo Switch Creo que la de Play 4 No llegó a la traducción Juraría Perdón si me equivoco Pero juraría Que en Playstation 4 No llegó a la traducción A español Sí que llegó En Nintendo Switch Y bueno Pues me dice Me dice con este Sakuna Que ya la verdad Es que era un juego Que tenía muchas ganas De tener en Nintendo Switch Y ya digo Un juego que Que tiene una pinta increíble Tiene una pinta increíble Y le tengo muchísimas ganas Le tengo muchas ganas A este Sakuna 100% recomendable Un juego Casi que diría Que un imprescindible De tener en Switch Es un juegazo Luego si antes he dicho Que no había Juegos de segunda mano Pues sí, sí Sí que había uno Que era este Kirby Return to Dreamland Edición de Bueno Dreamland Deluxe Y esto pues ya lo veis Por 35 euritos Me salió en un Cash Converters Lo vi a ese precio Y digo Coño pues por ese precio La verdad es que el juego Está nuevo Es que está Es que está nuevo El juego Esto pues seguramente Fuera de algún niño O algo Y lo venderían Porque está sin tocar Y por este precio Un juego de Nintendo Es bastante difícil de ver No suelen bajar De los 40 euros Los juegos hechos por Nintendo Los Mario Zeldas Kirby Metroid Todo este tipo de juegos No suelen bajar nunca De los 40 euros Y lo vi de segunda mano Por 35 Los Yoshi por ejemplo También Y me dice con él Esto ya sabéis Que es un Podríamos decir Como un remaster De los juegos En su día De Super Nintendo NES y demás Y bueno pues la verdad Es que Que se me hizo Un muy buen precio Y los Kirby Luego son juegos Que suben mucho de precio No sé por qué Los Kirby Luego son súper Súper valorados La verdad Me imagino por el tipo De ventas Porque Kirby Nunca es una saga Que haya vendido Una barbaridad De hecho creo que De las sagas de Nintendo Diría que es de las que menos vende Y luego son juegos Bastante cotizados Así que Mira pues un Kirby más De hecho el primero El Star Alliance Ese me falta también por tener Tengo que hacerme con ese Kirby Que luego suben de precio Que no veas De un juego de Nintendo Nos vamos a otro de Nintendo Y lo hacemos con este Pikmin 4 Un juego que ya comenté Que este me lo he ido a comprar Si o si Porque son muy fans de la saga Y bueno pues un juego Que además Lo que me gusta mucho De esta saga Es que la vamos a poder tener Completa en Nintendo Switch Porque ya sabéis Que hace años salió el 3 Ahora ha salido Hasta la cuarta parte Y creo que en septiembre Creo que sale un pack Con el 1 y el 2 O sea que vamos a poder tener Los 4 juegos En Nintendo Switch Me parece perfecto Para tener toda la saga Y bueno Ustedes ya sabéis Llevamos a estos animalitos Que vemos Nuestra nave se destruye ¿Vale? Y que vemos en un planeta Y bueno pues estos bichitos Nos ayudan a reconstruir A ir por las diferentes partes De ese planeta A ir a recoger Nuestras piezas de la nave Para poder reconstruirla Y poder volver a Arrancar el viaje Hacia nuestro planeta Y bueno pues estos bichitos Los Pikmin Ya sabéis Nos ayudan en la aventura Como digo A reconstruir la nave Y bueno pues este ya sabéis Hay un montón De variedad de Pikmin Ahí lo ves Diferentes colores Y cada uno pues tiene una habilidad Unos explotan Otros tienen más fuerza Unos te ayudan a escalar En fin Cada uno pues tiene Tiene sus habilidades Y son jueguecitos así Tipo puzzle Muy divertidos Son aventuras muy divertidas Y este juego me gusta mucho Porque tiene como esa estética Como de realidad virtual Se podría decir Y es pues como estar Como los Pikmin Como si estuvieran en el mundo real ¿Vale? No sé me gusta Me gusta mucho la estética Y ahora que estoy con Con el Master Detective El Rain Code Juego increíble Juego increíble De hecho Tengo pensado subir Un análisis de ese vídeo De ese juego Porque me está pareciendo Una barbaridad Ese juego El Rain Code Y nada Ya en cuanto lo acabe Que ya voy por la mitad Del juego un poquito más Y me voy a meter Con este Pikmin 4 Que estoy Estoy deseando Luego vamos con otro más Joder Es que no falta mucho Nintendo Switch Lo hacemos con este The Lane of Heroes Train to Intervive Este si no recuerdo mal Es la tercera parte ¿Vale? Y este ya Es una estética Bastante más diferente Sabéis que los primeros Que salieron Este de hecho Lo tengo hasta sin abrir Tío Ya lo abriré Pero bueno Dentro Sí Este creo que tiene un manual De hecho Os lo voy a enseñar Coño Vamos a abrirlo aquí En un momentito Vamos a sacarle a por aquí Que luego no se diga Aquí enseñamos todo Que igual Oye yo que sé Hay gente que le llama la atención Y quiere saber si viene algo dentro Ya que los juegos de hoy en día No suelen traer nada Pues vamos a verlo A ver Es que ya sabía Que si iba a haber un código Como lo sabía Pues nada Un soundtrack que viene por aquí ¿Vale? Y esto pues para que lo veáis Dentro Trae un librito Para que yo os llame la atención La versión de Playstation 4 También lo trae Evidentemente ese es más grande Ya que la caja es más grande Y bueno pues esto es Pues una especie de Bueno una especie No te lo pone aquí Un mini artbook Y bueno pues ahí veis Con el personaje Y su versión en chibi Y así en kawaii Y bueno pues Juego de rol ¿Vale? Pero que este ya Pues sigue lo que son La saga de Trails to The Line of Hero ¿Vale? Los Trails Pero este se diferencia Un poquito más Que sabéis que Esos primeros Salían con estética Así como Tipo Super Nintendo 16 bits Esto ya no Esto ya son estética Estética más actual Podríamos decir Como una especie De Shadow Blade ¿Vale? Para que os hagáis una idea De la estética De De esto De este nuevo juego De la saga Y bueno pues Esto es rol Para meterle aquí 60-70 horas Rol del bueno Rol del bueno Y la verdad Que estos juegos Hostia Estos molan mucho Estos molan un montón Y bueno pues Un juego más De esta saga Que ya digo Este se diferencia Un poquito más Este ya gráficamente Se acerca un poco más A la actual Pero que mola Mola un montón Esto por cierto Creo que no he dicho El precio del Pikmin Pikmin me salió Por 40 euros ¿Vale? Porque bueno En Carrefour Lo tenéis a 47 Pero yo tenía Un descuento De 46 O sea perdón De 46 Si los cojones De 6 con algo ¿Vale? 6 con 20 O algo así De esto típico Que vas haciendo Las compras Cada semana En Carrefour Y demás Y vas consiguiendo Cheques a ahorro Pues bueno Tenía acumulados 6 euros Con algo Y pues me hice Con ese Pikmin Y me salió Ya digo Por 40 euros Con poco 40 euros Vaya Así que bueno Y el de Lane of Heroes Este me salió Creo que fue en game A 55 59 Algo así fue Pero bueno 55-60 euros Luego Vamos con otro más Lo hacemos con este Astronite Astronite Un metroidvania También Muy guapo Este Dentro no trae nada No vamos a abrir Está abierto Para que lo veáis Que está abierto Ya sabéis la manera En la que tengo yo De abrir los juegos Haciendo de la ventanita Aquí arriba Y bueno Pues un juego Metroidvania En blanco y negro También Digo también Por el trap Que hemos enseñado Y bueno Pues un juego Que estéticamente Mola un montón Es un juego Tipo 8 bits Juego cortito En metroidvania Cortito Unas 4 o 5 horitas O durará esto Nomás Esto lo compré También En las ofertas De brand day Creo que fueron 20 euros Si no recuerdo mal 20 o 22 Algo así fueron Y bueno Pues un juego Que aparte De ser metroidvania Que es un género Que me gusta muchísimo En los videojuegos Pues hostias Es que la estética Que tiene Así como de 8 bits Y en blanco y negro Y tal Tipo NES Pues mola un montón Y aparte Es que el juego Es muy buen Metroidvania Es que es muy buen Juego El combate También tipo souls Podríamos decir Y tipo souls Me refiero a que Hay que hacer mucho Esquiva Mucho parry Y atacar En el momento preciso Y tal Y ya digo Este astronaut Y no os dejéis llevar Por la estética Que es un muy buen juego Es un muy buen Metroidvania Vamos con otro más Lo hacemos Con este 80 edition Overboard Un juego que bueno Pues vamos con un barco Viajando por el mundo Y bueno pues Tiene esa Pequeña cosa De Metroidvania Y tal Y es un juego Muy divertido Este creo que si Que tiene dentro Algún manual O algo Ahí está Que bueno Que creo que no era un manual Creo que simplemente Te explica los Si Es simplemente Un ojo Con los controles del juego Esto también Me hice con él En las ofertas Del Prime Day Creo que a 20 euros Me salió este juego Y bueno pues ya digo Un juego que Que es muy divertido Un juego muy divertido Y bueno pues De viajar por el mundo En una barca O sea que En un barco Esto es Muy entretenido Y más ahora En verano Que coño Estás todo el día En el mar O sea que Vamos con otro Lo hacemos con Harvestela Esto también Creo que fueron 20 o 22 Me salió este juego Este JRPG Le tenía muchísimas ganas Este juego Bueno esto no lo vamos a abrir Porque dentro no hay nada Y nada Pues un juego De rol Esto si que es especie No se si recordaréis En su día Los Dark Cloud De Playstation 2 O por ejemplo Ever Oasis En 3DS Pues bueno Tiene un poquito Coge un poquito La idea de esos juegos Y es que es un RPG Pero con simulador de vida ¿Vale? O sea esto tenemos que ir viajando Por el mundo Por mazmorras Y demás Y de ahí pues vamos consiguiendo Varias cositas Que luego pues ampliamos Lo que es la ciudad ¿Vale? Tenemos que también Como un pequeño huerto ¿Vale? Una pequeña granja Y tal Y tenemos que ir cuidándolo No es lo principal del juego Lo principal de este Harvestela Es que es un juego de rol Un JRPG Pero tiene ese toque Ese componente De simulador de vida ¿Vale? En el que pues bueno Vamos Tenemos nuestra ciudad Nuestra casa Nuestro huerto Nuestra granja Y bueno Pues es como un añadido Para en esos En esas transiciones De la historia Pues avanzar un poquito Y bueno Pues tener ahí un poquito Lo que es gestión Muy buen juego Este Harvestela Y ya digo Un juego que le tenía muchas ganas Y no lo veía nunca Bajar de los 30 euros Y ya digo En ese Prime Day Se puso Es que no sé si fueron 20 o 22 Por ahí Y digo Ahora es el momento De atacarle Así que Otro juego más de rol Que se viene a la consola Vamos con otro más Lo hacemos Con este Kamiwaza Wild Retief Y bueno Pues esto es Japonesa La fricaza absoluta Vale Y bueno Pues es un juego De robar Básicamente es un juego De robar Somos un ladrón Pero bueno Tiene esas cositas De los juegos De juegos japoneses Que bueno Pues ya sabéis La estética Muy Ya lo estaréis viendo En el vídeo Es puro cachondeo El tío Pues se esconde En cualquier sitio Para no ser visto Y bueno Pues tenemos Diferentes misiones En las que Pues hay que robar Cierto objeto Hay que robar Cualquier cosa Que nos pidan Y bueno Pues eso es simplemente Robar Pero ya digo También con ese componente De sigilo y tal Muy gracioso Este Kamiwaza Muy gracioso Y un juego Japonesa de absoluta Japonesa de absoluta Vamos con otro más Lo hacemos Con este Into the Bridge Un juego De los creadores De FTL Faster Than Life Un juego que Siempre voy a recomendar Toda mi vida Porque es de De los primeros Indies en su día Así que lo petaron Muy fuerte Y un juego Que es una puta pasada Es una pasada Y bueno Pues este Into the Bridge Es de esos creadores Y esto Pues básicamente Es un juego De estrategia Un combate por turnos Ahí lo veis Estamos en un tablero Y viene Pues vienen como Oleadas de De enemigos De aliens y demás Y bueno Pues aquí tenemos Que ir acabando Con todos ellos Aquí vienen un montón De cosas dentro Vale Esto también lo compré En las ofertas Del Prime Day Ese camiwazo Por ciento Creo que no he dicho Eso me salió A 17 euros En Amazon Y este Into the Bridge Me salió Si no recuerdo mal A 20 Es que casi Todos los que compré En Prime Day Fueron 20 22 euros 25 como mucho Y bueno Pues ahí lo veis Tenemos diferentes Pilotos Diferentes pilotos Que manejan Mecas Y bueno Pues Aquí lo veis Los diferentes Pues mecas Y armamento Que usamos En el juego Luego por aquí Hay Los escuadrones Los enemigos Que hay muchísimos En el juego Muchísimos enemigos Y bueno Pues ya digo Un juego Que consiste en En batallar Y aquí lo veis Por cierto Este es uno De los mecas Que viene aquí Como en este poster Esto es uno De los mecas Y además Mola porque Es que viene Un montón de cosas Porque además Aquí también Vienen pegatinas Ahí lo veis Con el armamento Que usamos en el juego Con esos mecas Esos tanques Y demás Y luego aquí Pues unas pegatinas Con los enemigos Del juego Con esos aliens Esos bichos Que vienen En el juego Y ya digo Esto es un tablero Y bueno Pues conforme Vamos avanzando A la aventura El combate La verdad Es que se va Volviendo muy jodido El combate Se va volviendo muy jodido Y es un muy buen Juego de estrategia Es un muy buen juego De estrategia Ahí lo veis Textos en español Que este juego Cuando salió en su día No tenía los juegos En español Era solo en inglés Así que Muy recomendable Into the Bridge Y vamos a ir ya Con los dos últimos Por un lado Lo hacemos con este The The Offer Chronicles Que esto también En Prime Day Se puso regalado Regalado Este juego Creo que fueron 12 euros A lo que se puso O sea Es que fue un auténtico Regalo este juego Lo malo que tiene Es que los textos Este sí Los textos Solo son en inglés No en español Y bueno Pues esto es un juego También de tipo de rol Visual novel De rol Y bueno Es un muy buen juego También lo que pasa Que lo malo es eso Hay mucho texto Y todo es en inglés Pero bueno Es un juego Que combate por turnos También tipo de estrategia Y demás Y llama muchísimo Merece muchísimo La pena este juego Y hostia Es que por 12 euros Es que por 12 euros Esto era un regalo Juego de Square Enix Que ya digo No sé por qué Square Enix No traduce todos los juegos Pero Pero bueno Por ejemplo Harvestella Este también es de Square Enix Pero este sí que viene traducido No sé por qué Este de Diofield Chronicles Luego dicen Es que no tiene ventas Coño Es que si no me lo traduces Hay mucha gente Que ya simplemente Por el hecho De que el juego No viene en español No lo compran ¿Vale? Tampoco hubiera sido Un éxito de ventas Aunque hubiera venido Traducido al español No hubiera sido Un éxito en ventas Pero ya es distinto Ya hubiera vendido Un poquito más La verdad que este juego Creo que no ha vendido mucho Pero Pero bueno Yo que sé Es que ya digo Se puso a 12 euros Y fue un regalo Y por último Vamos a acabar ya Las compras de este mes Con un juegazo Con un juegazo Y le hacemos con este Shovel Knight Treasure Drop Un juego que ya en su día Jugué en 3DS Me encantó Me encantó Es un juego de plataformas Ahí está el caballero De la pala Un juego de plataformas Podríamos decir Con toquecitos Mega Man Porque hay zonas Bastante jodidas Bastante precisas Pero Hostia Que bien me lo pasé Con este juego Un juego muy colorido Un plataformas Que ya digo Hay plataformas Que son bastante jodidas Pero el manejo Es muy Muy preciso El manejo De Shovel Knight Es muy preciso Y lo bueno De esta versión Esto se puso también A Creo que fueron 18-20 En Amazon Emprendeis Por supuesto También Y lo bueno De esto Es que te viene Con toda la expansión Porque este juego Sacaron un montón De expansiones Y la mayoría De pago Y aquí te viene Todo incluido O sea Que es una versión Perfecta Y de verdad Muy recomendable Este juego De acción Plataformas Muy recomendable Este Shovel Knight Si lo veis por ahí De verdad Haceros con él Hacerme caso De los con él Porque es un juego Que os va a gustar muchísimo Y un juego Que merece muchísimo La pena Merece muchísimo La pena Un juego Muy muy divertido La verdad Así que Bueno pues Estas son las compras De este mes Ya digo Con este especial De Nintendo Switch Que veis aquí El torreón Que hay Para ampliar Más aún la familia Así que Que nada Por lo dicho Espero que os haya Espero que os haya gustado El vídeo De las compras De este mes Espero que os lo hayáis Pasado bien Y que os haya divertido Y nada Nos vemos en los próximos días Con más vídeos Un saludo a todos Adiós ¡Gracias!